A veces uno cree que no puede más y se presentan estas oportunidades que le dicen que sí, que a veces la vida le sonríe a uno. Ser pilopaga ha sido una maravillosa oportunidad en mi vida porque me ha permitido educarme y llevar a cabo mi gran sueño que es ser ministra de educación. La pobreza es algo que solamente se lleva en la cabeza. Ella es un ejemplo para mis otros hijos, para sus hermanos. Y yo me siento muy orgullosa porque ella está en una buena universidad y quiero que ella sea muy grande. Necesitábamos el cambio social de la educación.